Con el libro Taller Coreográfico de la UNAM, 40 años de danza en México, este grupo celebra sus cuatro décadas. Con más de 400 fotografías, el libro da cuenta del trabajo de los bailarines que han formado parte de esta compañía. Enseguida, Gloria Contreras, directora del taller, nos habla acerca de este libro y también de las aportaciones de la compañía en el ámbito de la danza en México. Es el libro, es esa vida. Son esos 40 años que yo tengo en México. Yo he estado aquí para dar a los mexicanos danza todos los días. Afortunadamente, después de estar muchos años en Estados Unidos, vine a la UNAM y ofrecí mi trabajo y aceptaron. Fue el regreso mucho más esperanzado de lo que yo pensé. O sea, yo pensé que iba a ser difícil México para mí, pero no porque vine a la UNAM. Y ahorita tenemos una gran compañía. Yo tengo el teatro de arquitectura hace 40 años y nadie me ha dicho nunca que pague yo. Y tampoco le he dicho yo al público nunca que él pague. La danza es una manera de que tú hables con tu cuerpo, ¿entiendes? Que tú dices todo lo que a lo mejor no te atreves a decir, pero si tú bailas lo dices. Y le llega a la gente igual, la recibe en el cuerpo. El que está viendo lo siente adentro de sí. Es una comunión entre el que la ve y el que la baila. El mundo está abierto para uno cuando uno quiere bailar. Y ellos dan las manos y baila uno juntos. Yo creo que bailar es más importante que hablar.